La razón por la que los pobres y la clase media se vuelven cada vez más pobres es porque piensan que su casa es un activo. La riqueza y la desigualdad de ingresos es la mayor crisis moral. También diría que es una crisis espiritual en América y en todo el mundo hoy en día. Esta brecha entre los ricos y todos los demás está alcanzando niveles críticos. Creo que el mayor impacto de esta crisis es para los jóvenes. Los jóvenes desempleados de hoy se convierten en los desempleados de mañana. Pierden valiosos puestos de trabajo y habilidades de formación. Voy a mostraros, ya que una imagen vale más que mil palabras. Algunas imágenes sobre la rapidez con la que está creciendo esta desigualdad, así como la desigualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día? Los ahorradores son perdedores. La mayoría de los padres les dicen a sus hijos que vayan a la escuela, que ahorren dinero y que trabajen duro. Pero en 1970, cuando me gradué de la escuela, un millón de dólares al 15% de interés me daba unos 150 mil al año. Actualmente, se podría vivir con esos 150 mil dólares al año de aquel entonces. Pero en 2016, empezaron a practicar lo que se denomina como flexibilización cuantitativa. Yo lo llamo el Greenspan Path, lo que significa un millón de dólares a cinco puntos básicos negativos. Te va a costar un millón de dólares poder ahorrar un millón de dólares. Así de deteriorados están nuestros sistemas financieros. Esta es una de las causas de la brecha entre los ricos y los pobres. Otra cosa es que cada vez menos familias reciben ingresos de clase media. Cada vez que compramos en Walmart, enviamos dólares por puestos de trabajo a China, Pakistán y a todos los demás países. Esto es el capitalismo. La otra cosa que está sucediendo es que cuando los ingresos de la gente bajan, se vuelven dependientes. Hoy en día, el gobierno de los Estados Unidos nos dice que la pobreza ha sido derrotada en América. Bueno, tal vez la pobreza haya sido vencida, pero lo que está incrementando es la mentalidad de derecho. La actitud de que el gobierno y otras personas deben cuidarnos. Como dije, es una crisis moral y también espiritual. Yo aprendí esto en la escuela dominical. Da y recibirás. Demasiada gente hoy cree que debe recibir. Otra de las crisis es la de la seguridad social. Siendo japonés, sé que los japoneses dirían, Oh, la denominada seguridad social. Soy un racista. Lo sé. Pero de todos modos, he conocido a mucha gente de mi edad. Hay cerca de 75 millones de baby boomers en la cima de la cadena del baby boom, que espera que el gobierno cuide de ellos. Esto es un montón de gente altamente cualificada. Esto es una crisis. En el 2002, publiqué el libro La profecía de Padre Rico. Su predicción era que en 2016, 14 años después, habría una crisis financiera global. Estamos en 2016 y aquí estamos. Puedes verlo venir. En los primeros 10 años de este siglo, hemos tenido tres grandes desplomes. En el 2000, fue el crash de las .com, seguido por el crash de las U-Prime Inmobiliarias del 2006. Después, en el 2008, vino el crash bancario. La pregunta es, ¿es este el siguiente? ¿Será este como el gigantesco crash de 1929? Cada vez que escucho a esos tipos de las NBC, lo denomino la visión de la burbuja, ya que siguen hablando del gigantesco crash de 1929. ¿Sabéis qué os digo? Que ni siquiera se podrá comparar con el que viene. Es por lo que escribo y hablo de esto, y estoy muy preocupado por nuestro futuro, nuestro bienestar y el estado de la economía. Ahora voy a hablaros de por qué los ricos son cada vez más ricos. Mi próximo libro va a salir próximamente. Aún así, voy a explicar algunos de los trucos del comercio, y de por qué los tipos como yo se enriquecen, y todos los demás. No. Esto es muy interesante, y es una de las razones por las que los ricos se hacen cada vez más ricos. Se trata de los recortes de los impuestos de Bush. Son los mayores recortes de impuestos. Se ubican en la décima parte superior del porcentaje. Gracias, George. Te lo agradezco. Os digo de verdad que estos tipos no tienen moral. De todos modos, soy el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. No veo que se levanten manos. ¿Cuántos habéis leído Padre Rico, Padre Pobre? Bien. Algunos de vosotros lo habéis leído. ¿Cuántos de vosotros no lo habéis hecho todavía? Mejor aún. Tengo potenciales clientes por aquí. Como ya le he dicho a la prensa en otras ocasiones. Soy un autor de bestsellers. No el que mejor escribe. Vayamos a otra cosa. Escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es la verdadera historia de mis dos padres. La historia da comienzo cuando yo tenía nueve años. Crecí en un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo de plantación de azúcar llamada Hello Hawaii. En cuarto grado, levanté la mano. Fui a una escuela muy rica, básicamente de gente blanca. Y pregunté a la señorita Gerald, ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? Me dijo, ¿dinero? ¿No sabes que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Respondí, no para mí. Ella dijo, ¿estás aquí para conseguir un trabajo? Yo dije, no, no quiero un trabajo. Solo quiero hacerme rico. Por lo que ella me dijo, ve a preguntarle a tu padre. Y ahí es donde comenzó Padre Rico, Padre Pobre. Mi padre pobre era el jefe de educación de Hawaii. Un hombre muy inteligente. Doctorado. Fue a Stanford. A la Universidad de Chicago. Northwestern. Llegué a casa y le pregunté, ¿papá? Le dije, ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? Respondió, nunca. Contesté, ¿por qué no? El gobierno no nos permite enseñar sobre eso. Pensé que era interesante. Me dijo, si quieres hacerte rico, ve a hablar con el padre de tu mejor amigo. Él es un empresario y algún día será un hombre muy rico. Aquí es donde comienza la historia de Padre Rico, Padre Pobre. Cuando yo tenía nueve años, fui a la oficina de mi Padre Rico, siendo él un empresario, y empezó a enseñarnos a su hijo y a mí sobre por qué los ricos se hacen más ricos. Ahí es donde empezó mi educación financiera. Escribí este libro, que salió a la venta en 1997. Hasta ahora se han vendido alrededor de 40 o 41 millones de copias y está en 50 idiomas por todo el mundo. Pasemos entonces de Hello, Hawaii a la ciudad de Nueva York. No me fue bien en la escuela. Fui un estudiante de aprobado raspado, pero lo conseguí. Tener al viejo como jefe de educación no fue fácil. De todos modos, obtuve dos nominaciones del Congreso. Una para la Academia Naval de los Estados Unidos en Anápolis, Maryland. Y otra para la Academia Mer en Kings Point, Nueva York. Me decidí por Nueva York porque éramos los graduados mejor pagados del mundo. Este soy yo en Kings Point. Nuestros salarios iniciales, para la mayoría de nosotros, rondaban los 100 mil dólares al año en 1965. Estaba bastante bien por aquel entonces. No es mucho hoy en día. Posteriormente, cuando me gradué, conseguí un trabajo como tercer oficial en petroleros estándar que navegaban por el mundo. Era un trabajo estupendo. Excepto por una cosa, la guerra de Vietnam seguía en marcha. Y mi conciencia moral me afectó por lo que pensé. Quizá debería ir a luchar en esta guerra. Me alisté en el cuerpo de Marines y acepté un recorte de sueldo de unos 6 mil al mes como teniente de Marines. Fue una gran decisión. Fui a la escuela de vuelo en Florida, Pensacola, y estuve al lado de aquí, en Camp Pendleton, y me enviaron directo a Vietnam. Fue realmente una gran experiencia. Me encantó el cuerpo de Marines y me encantaron los chicos con los que trabajé. Era como una banda de hermanos, una organización muy espiritual. Cuando volví, fue cuando comenzó mi carrera empresarial. Mi primer negocio fue el de las carteras para surfistas y todo eso. Todo el mundo dice, cuando empiezas a tener éxito, la vida se hace más fácil. Yo no opino lo mismo. El éxito es caro. Cuando empecé a vender estas carteras y de repente despegaron, pasé más tiempo reuniendo capital para comprar más inventario, para poder vender más. Pero fue una gran experiencia de aprendizaje. Aprendí a ganar mucho dinero vendiendo carteras. Mi vida cambió cuando conocí a este hombre de aquí, el Dr. Fuller. Esto de aquí es por lo que se conoce a Fuller. Se le considera un futurista y un genio amistoso. Esta es una cúpula geodésica en la Feria Mundial de Montreal en 1967. En 1967 hice un autostop desde Nueva York hasta Montreal para ir a ver la cúpula y fue una experiencia alucinante. Jamás pensé que conocería a este gran genio. John Denver lo llamaba el genio amigo del planeta. En 1981 tuve la oportunidad de estudiar con él en Kirkwood, California, cerca del lago Tahoe, durante cinco días. Cometí el error de sentarme a su lado mientras él se sentaba al lado mío. El seminario se llamaba El futuro de los negocios y él se sentó a mi lado y me preguntó Robert, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Yo dije o hacerme rico. Respuesta equivocada. Me regañó. Dijo Robert, bla, bla, bla. Es un desperdicio de una mente brillante. ¿Por qué no haces algo para cambiar el mundo? Dije, ¿cambiar el mundo? Yo solo quiero hacerme rico. Finalmente, lo entendí. Como él decía, no estoy aquí para trabajar para mí, estoy aquí para trabajar para los demás. Fue un acontecimiento muy catártico una vez que me di cuenta de lo codicioso que era. Luego, estudié con él durante tres años. Habitualmente, me hacía la misma pregunta que se hacía a sí mismo. ¿Qué puedo hacer siendo solo un tipo pequeño? Es cierto que era una persona pequeña. Ahora nos lo pregunto a nosotros. ¿Qué podemos hacer siendo gente pequeña en muchos sentidos? Estudié con él tres veces. En el 81, en el 82 y en el 83. Falleció el primero de julio de 1983 y dejó este libro. Se llama El gruñido de los gigantes y significa el aumento universal del dinero. Trata de explicar cómo los ultra ricos nos estafan. Fuller fue un genio amigo. Nunca escribió libros de finanzas ni de economía. Era un hombre de matemáticas, ciencias, arte y diseño. Un arquitecto. Leí El gruñido de los gigantes y lo entendí porque era exactamente lo que mi padre rico decía. Los ricos nos están estafando. En ese momento dije, ¿qué puedo hacer? Solo soy un tipo pequeño. Decidí que esa vez me enfrentaría a ese gruñido. Para aquellos que os preguntéis quién es el gruñido, puede que nos deis cuenta de que en esos desplomes que acabamos de tener no nos rescataron. Son los ricos los que fueron rescatados. Déjenme decirles, señoras y señores, que cuando Bernanke y el presidente Paulson se muestran ante el público y dicen, esto fue un error, teníamos que salvar a la economía. Es una mentira. He dudado en deciros esto, pero es una mentira. Ellos rescataron a los ricos. Es parte del plan de negocio y así es como sigue siendo. Así, en 1983, dije que tenía que hacer algo al respecto y lo que puede hacer un tipo pequeño es enfrentarse a los bancos más grandes, al banco de la Reserva Federal que no es un banco, no es federal, no tiene reservas y no es americano. ¿Entendéis la indirecta? Podía enfrentarme a Wall Street, podía enfrentarme al gobierno, pero también podía enfrentarme al sistema escolar. Verán, señoras y señores, esos colapsos y esos rescates no son accidentes. Tampoco es un accidente que no haya educación financiera en la escuela. Con mi investigación concluí que desde 1933 es premeditado. Al igual que antes de la guerra civil, era ilegal educar a los esclavos. No se nos permite aprender sobre el dinero en la escuela. Cuando fui consciente dije, vale, es hora de seguir con mi vida y empezar a enseñar. Así me convertí en algo parecido a mi padre rico y a mi padre pobre. Empecé a enseñar. No me encontraba muy lejos de aquí. Mi esposa y yo estábamos sin hogar en San Diego, haciendo lo posible por enseñar porque no podíamos entrar en el sistema escolar y nadie quería escuchar. Así es como comenzó y por eso os voy a contar lo que es realmente la educación financiera. Empezaré diciendo lo que no es. La educación financiera no es ahorrar dinero a invertir a largo plazo en bolsa y salir de las deudas. Es exactamente lo contrario. Mi educación financiera comenzó con el juego de Monopoly. Todos conocemos la fórmula. Cuatro casas verdes, un hotel rojo, desde los nueve años hasta los veinte. Mi padre rico, su hijo y yo, jugábamos el Monopoly. Así es como aprendí a ser un hombre rico. La razón por la que funciona es esta. El cono de aprendizaje fue creado por un hombre llamado Profesor Edgar Dale. En 1969, se le ocurrió el cono de aprendizaje y dijo que era así como los seres humanos estaban diseñados para aprender. Notó que la peor manera de aprender era leyendo y la segunda peor manera era yendo a las conferencias y escuchando a los profesores aburridos. Por eso nunca fui a la escuela. Lo que ustedes hacen es mirar imágenes, ver películas. Por eso las charlas de TED funcionan. También descubrió que la segunda mejor manera se llama simulación. La simulación es donde consigues cometer tus errores. Tienes que cometer error, tras error, tras error. Los seres humanos aprenden cometiendo errores, excepto en la escuela. Si te equivocas, te consideran estúpido. En los negocios, si te equivocas, te despiden. O bien, eres considerado un fracaso. Por esto, una persona tiene que encontrar un lugar donde poder cometer errores. Para los científicos como Edison, fue en un laboratorio. La razón por la que aprendí mucho fue porque cometí muchos errores jugando al Monopoly. Así es como aprendí. Hoy juego al Monopoly en la vida real. Mi esposa y yo tenemos más de 10.000 unidades, varios hoteles, campos de golf y pozos de petróleo. Pero este es el juego. Una vez que aprendes en tu cerebro jugando, la simulación es una pequeña forma de aprender. Practicas, practicas y practicas para cometer error tras error tras error. Como un golfista que comete un error tras otro y es entonces cuando se convierte en profesional. La razón por la que mucha gente no es rica es porque piensan que cometer errores los hace estúpidos. Es un crimen. Un bebé no puede aprender a gatear a menos que se caiga. No puede aprender a montar una bicicleta hasta que se caiga de ella. Es ahí donde nuestros sistemas escolares nos están defraudando. Me encantaba el ejército porque nos enseñaban a cometer un error tras otro. Todos los días volábamos. Practicábamos los procedimientos de emergencia y todos los días se simulaba la rotura del motor para aprender a volar sin él. Este de aquí soy yo en la vida real. Me caí tres veces en Vietnam. Si no hubiera practicado la caída, no estaría aquí para contarlo. Los cinco miembros de mi tripulación volvieron a casa sanos y salvos. Fue después, tras la regañina de Bucky cuando me planté, ¿qué puedo hacer siendo solo un tipo pequeño? Mi esposa y yo creamos este juego de mesa llamado cash flow. Esta de aquí es la clave del juego cash flow. Se llama estado financiero. Si le añades un estado financiero al monópolis, obtienes cash flow. Esto es alfabetización financiera, es decir, cómo entender los números. La belleza del juego cash flow es que hoy en día hay miles y miles de clubes de cash flow por todo el mundo. Hay gente que enseña a la gente sin tener que ir a la escuela y obtener una deuda de préstamo estudiantil. Por supuesto, tienes que ir a la escuela para ser un médico, un abogado o un ingeniero, pero no tienes que ir a la escuela para ser rico. Hice exactamente lo que el doctor Fuller me pidió y así empecé a capacitar a la gente para aprender. Actualmente, en todo el mundo y a diario, en diferentes idiomas, la gente está enseñando las mismas lecciones que mi padre rico me enseñó. Esto de aquí es un estado financiero. Ingresos, gastos, activos y pasivos. La belleza de esto de aquí es esto. Se parece a tu expediente académico cuando sales de la escuela. Mi banquero nunca me ha preguntado mi promedio de notas o a qué escuela fui. Mi banco quiere ver mi estado financiero. La razón por la que la mayoría de la gente no puede obtener préstamos es porque no tienen un estado financiero. Ni siquiera saben lo que es cuando salen de la escuela ni los graduados universitarios. La razón por la que puedo pedir prestados cientos de millones de dólares es porque tengo un fuerte estado financiero. Esto es la alfabetización financiera. Esto de aquí es muy simple. Ingreso, gasto, activo, pasivo. Mi padre pobre siempre decía que había que ir a la escuela y conseguir un trabajo bien pagado. El problema con la educación es que te enseñan a ser empleado. Mi padre rico me enseñó a ser un empresario adquiriendo activos. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Los activos son muy sencillos. Puedes plantar una semilla de manzana. Esa semilla de manzana se convertirá en un árbol. Cosechas las manzanas, vendes las manzanas, luego reinviertes tus ganancias y sigues construyendo un huerto. Así es como te haces rico. Cuando un amigo mío estaba en el instituto, su abuela le regaló unas gallinas. Esas gallinas ponían huevos. Él vendía los huevos y los reinvertía. Cuando tuvo 45 años, vendió ese negocio que proveía 10 millones de huevos al día a Costco y a Walmart. No tienes que ser un científico de cohetes para construir activos. Basta con comprar un par de pollos. Realmente resulta bastante divertido. Empecemos con el poder de las palabras. La educación financiera comienza con las palabras porque las palabras afectan a tu cerebro. Como cuando mi padre pobre siempre decía no me lo puedo permitir. En la escuela dominical aprendí que la palabra se hace carne. Cada vez que dices que no te lo puedes permitir, asumes que eres pobre, un perdedor, que no puedes hacer nada, que estás desamparado. El gobierno debería ocuparse de mí. Es asqueroso. Mi padre rico me enseñó a plantearme cómo puedo permitírmelo cuando no teníamos dinero. Mi mujer y yo no parábamos de plantearnos cómo podemos permitírnoslo. De repente, tu mente se abre y ahí es cuando entra la inteligencia. Las palabras más importantes sobre el dinero son básicas. Solo hay cuatro. Ingresos, activos, pasivos y flujo de caja. Eso es todo. Ahí es donde comienza la alfabetización financiera. Activos, pasivos, ingresos y flujo de caja. Si entiendes estas cuatro palabras, básicamente puedes construir tu vocabulario. El dinero tiene un lenguaje, pero este nos enseña en la escuela. Se enseña la seguridad en el trabajo frente a ser un empresario. Se enseña la búsqueda de la seguridad laboral en lugar de ir por la libertad financiera. Si alguien debe cuidar de ti, dice, voy a cuidar de otras personas. Como empresario, tengo miles de empleados. Ese es mi trabajo, crear puestos de trabajo para ofrecerles una vida segura. Por todo esto, el número uno son los activos. El número dos son los pasivos y el flujo de caja. La razón por la que los pobres y la clase media se vuelven cada vez más pobres es porque piensan que su casa es un activo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.